Les saludamos desde el Colegio Público Dunas de Doñana en Matalascañas. Nos dan la bienvenida aquí a algunos de los trabajos maravillosos que han realizado los papás y las mamás para el centro con los alumnos y las alumnas. Estamos en el Colegio Público Dunas de Doñana porque en unos días comienza el curso escolar. ¿Novedades? Sí. La normalidad ya no es la que parece y sí que es cierto que este centro también ha adaptado toda su infraestructura. Los mismos profesores y profesoras han realizado tareas para que el cole esté adaptado a esta nueva circunstancia. Todas las medidas y toda la precaución para cuidar de la educación de los niños y las niñas que vienen al centro. Para hablarles de eso y enseñarles el centro, hoy nos acompaña y le agradecemos ya de antemano este tiempo a David Hernández. David es jefe de estudio del centro. Y bueno, cuéntanos por qué, claro, no volvíais al centro. ¿Desde qué mes? Hola, buenos días. Pues sí, como bien dice, nosotros no volvíamos desde el mes de marzo. En este caso, el alumnado. Nosotros sí que es verdad que el equipo directivo nos incorporamos en mayo. Pero lo que era el alumnado no vienen desde marzo. Entonces, lo que queremos es adaptar el centro para que ellos se sientan lo más cómodos posible dentro de toda esta situación en la que estamos inmersos. Así es. Cuéntanos, por ejemplo, cuál es la nueva forma de proceder que van a tener el alumnado cuando venga a clase. ¿Que empezáis las clases cuándo? Pues sí, mira, lo empezamos el día 10 de septiembre. Empezamos, lo hacemos con la división del colegio en cinco minicolegios, que lo hemos dividido. ¿Para qué? Para que haya la menos afluencia de alumnado posible entre ellos y cada uno tenga su vía de acceso. Entonces, voy a explicar brevemente cómo lo vamos a hacer dentro de nuestros centros. Nosotros tenemos la particularidad de que somos dos centros separados entre dos kilómetros y medio. El edificio de infantil está junto con la guardería municipal de Zampullín. ¿Qué es lo que hemos hecho? Dividir las distintas clases en grupos de convivencia, los grupos burbujas, estos que se han denominado de esta manera. Uno sería infantil de tres años y entraría por la puerta principal del edificio de infantil. Después tenemos los grupos de convivencia de cuatro y cinco años, que entrarían por el patio trasero de infantil, lógicamente dividido entre ellos dos metros, las filas y manteniendo siempre su distancia de seguridad. Primero y segundo de primaria lo harían por la puerta del comedor, también separados entre sí. Y tercero y cuarto lo hacen por la puerta de detrás del ambulatorio. Después tenemos quinto y sexto, que lo hacen por la puerta principal. Y tenemos la particularidad de que somos un centro semide, que quiere decir que tenemos primero y segundo de la ESO. Que vienen también por la puerta principal, pero ellos su horario de entrada es anterior al de primaria e infantil y primaria. Por lo tanto, ellos entran a las ocho y media hasta las tres. Infantil y primaria lo hacemos de nuevo a dos. Ya se están adaptando también las tutoras los nuevos horarios para el alumnado de tres años, con el tema de la adaptación. Son niños que vienen de la guardería o niños que no han estado en guardería y entonces necesitan superior adaptación. Y las tutoras, pues, lo han adaptado. Las tutoras, en este caso de tres años, lo han adaptado también. ¡Qué bueno! Sí que es cierto de que habéis hecho una programación, como bien decías, segregando por hora, por clase, cinco minicolegios. Podría ser el titular, cinco minicolegios en el Colegio Público Dunas de Doñana. Y el profesorado, ¿cómo os habéis organizado? Entiendo que vais a tener que estar de una puerta a otra y cuadrando mucho más los horarios. Sí, eso también ya lo tenemos previsto. Nosotros lo que hemos hecho es enfocar el menor número de docentes que impartan las clases y dando el mayor número de horas. Es decir, una persona que entra en primero de primaria, por ponerte un ejemplo, pues, va a estar enfocada básicamente a su grupo de convivencia. Y va a salir muy poco a interactuar con segundo de primaria, pero ya está. Es decir, el minicolegio del primer ciclo de primaria estará por los maestros de primero, la tutora de primero, la tutora de segundo y tres docentes más que van a entrar, nada más. Y, aparte, ellos tienen su propia sala de profesores también, cada minicolegio y una sala de aislamiento también. Para que, en caso de que haya, que esperemos que no, algún tipo de alumna o que tenga positivo, que dé positivo, se va a proceder inmediatamente a la sala de aislamiento y nos pondremos en contacto con los medios sanitarios. Y el centro también. Veo que habéis puesto pegatinas, que tenéis distintas secciones cortadas. Cuéntanos un poquito qué habéis hecho en el centro. Sí, pues, durante los meses de julio y agosto, el equipo directivo hemos trabajado intensamente por elaborar lo que es un buen protocolo de actuación dentro de toda esta nueva normalidad. Y para que los niños se sientan lo más acogedores posible aquí y lo más seguros posible, entonces hemos habilitado los cinco minicolegios con toda la señalización pertinente. En cuanto a medida de seguridad, la distancia de seguridad, el gel hidroalcohólico, mascarilla, uso obligatorio de mascarillas, etc. También las aulas, ¿verdad? Ha cambiado la forma de sentarse en las aulas. Antes eran pupitres de dos, puede ser o de tres, y ahora ya esto ha cambiado. Sí, nosotros lo hemos hecho también de esa manera para que esté lo más seguro posible el contexto del niño. Entonces, lo hemos puesto individualmente, ¿vale? Siempre, como también tenemos una ratio que nos permite el poder hacer eso en casi todas las clases, tenemos 17 alumnos, 18, nos permiten que ellos estén en la medida de lo posible, pues, separados la distancia que está permitiendo, un metro y medio, dos metros. No sé si controlas el número, David. ¿Cuántos niños, niñas vendrán a este curso escolar a cursarlo aquí, a las dunas de Doñana? Aproximadamente unos 197 alumnos vendrán. ¿Y qué decirle a los papás? Ya sé que habéis hablado con los mamás, con los papás, y le habéis comentado todos estos cambios en el centro, también vuestra forma de trabajar, pero entiendo que, también tú, ¿no?, como profesor, que a los niños, a las niñas hay que hacerles entender que tienen que estudiar también dentro de su normalidad, ¿no? ¿Qué decirles a ellos? Pues, a ellos, en principio, que les vamos a recibir a los alumnos con los brazos abiertos, que hay que entender que llevan desde marzo, sin venir, y que hay que apoyarles mucho emocionalmente. Desde nosotros, siempre nuestro centro ha apostado por una educación emocional, por trabajar la educación emocional con el alumnado. Pues, ahora, más que nunca, hay que empezar a trabajar otra vez las emociones, de nuevo con su llegada, el cómo se pueden sentir, la necesidad que tienen ellos de relacionarse. Entonces, le diríamos desde aquí que, dentro de todo esto, se pueden sentir seguros, porque lo hemos preparado todo con mucho esmero, con mucho mimo para ello, y que estamos deseando que los maestros puedan recibirlo aquí a los niños, y que se pueden quedar tranquilos en cuanto a medidas de seguridad, porque hemos empleado todo lo posible y más, porque esté todo bien aquí en el centro. Bueno, ya lo vemos, os hemos estado acompañando en esta visita. Muchísimas gracias por dejar que las cámaras también, hoy, vuelvan al cole. Gracias. Gracias a vosotros por venir y aquí estamos a vuestra disposición, para lo que necesitéis. Gracias. Gracias.